Se ha publicado la portada de la revista The Economist para el año 2020, en la que vemos un diseño simple y similar como el de la portada del 2019, pero con el fondo en color gris. Ciertamente esta portada aún no es la oficial ya que las ediciones se publican en el mes de noviembre, pero eso no quiere decir que esta portada no tenga algún significado, recordemos que también oculta su simbología y futuros acontecimientos, como la siniestra portada del 2018, pero estas dos ediciones, la de 2019 y la de 2020, son las más extrañas y difíciles de interpretar. La única forma de saber su significado es saber sobre la psicología del color, que estudia los efectos que producen los colores en las emociones y conductas de las personas. El color gris como lo muestra en esta portada, tiene un significado muy en particular, ya que es la mezcla de los colores blanco y negro, que representa la neutralidad. El color gris también representa la tristeza y la depresión. Sin embargo, tratándose de esta portada de la revista The Economist, donde publica los temas del mundo geopolítico y mensajes crípticos de los planes de la élite oculta, en la que el simbolismo del color gris representa los malos agurios. Un año de crisis para el mundo, ya es un hecho que estamos cerca de la próxima gran recesión, y con la inestabilidad política y social en varios lugares del mundo, son señales de la próxima gran crisis económica mundial, peor que la crisis del 2008. Curiosamente, todos estos eventos de crisis política, económica y social que vive el mundo, está ocurriendo ya finalizando esta década, en la que dará comienzo uno nuevo, el año 2020. El año 2020 será el comienzo de una nueva década, será la tercera década del tercer milenio del siglo XXI. Portadas similares de la revista The Economist con el fondo en color gris, fueron las de los años 2000 y 2001, que casualmente fue el comienzo del nuevo milenio y una nueva década, y como ya saben, el año 2000 y 2001, fue marcado por varios acontecimientos que le dieron la vuelta al mundo, y el avance de nuevas tecnologías. En la página de The Economist, nos muestra un adelanto de lo que pasará en 2020, como las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un año histórico para China, la próxima saga del Brexit y los Juegos Olímpicos en Tokio. Para finalizar, el próximo año 2020 será el inicio de una nueva década, una década de grandes eventos a gran escala.